Día más, vuelve a empezar, verme la lectura en San Sebastián Busco crecer, oigo tu creer y pienso en ti Y cuando estás, al despertar, tan despeñada y sin alejar Me hace feliz, porque te han mirado y tú soy feliz Vamos a querernos en toda la vida Como se quiere en la noche y el día cuando hablan de ti Vamos a querernos en cualquier vida